hola un saludo aquí estamos en un nuevo capítulo de aventuras en pelotas compañía de pablus y nada vamos a continuar haciendo nuestra casa que está todo muy oscura mira si de bueno de con la madera hemos puesto poca decoración pero bueno ya iremos decorando esto voy a hacer que quejoso mira sobran a poder joder tintes sobra una pala también que más cambiar los tintes de sitio no los cambia de sitio los ordenes si estos bloques de colores que son a clay a ver vamos a hacer cuánto dan de 16 bloques vamos a cerrar más 32 con 32 bloques tengo ahora bastante de cristal pues he hecho aquí más ventanales que de algo ventana y me dice que todo oscuro que te entienden te quejas más que las menas a ver ahí está pues yo necesito de encantamiento no no casi justo no aún quedan más ventanas por ahí hay una extensión rara ahí de hacedoras más extensión rara sigue una como ha seguido el mismo de toda la casa no pero está bien vale esto me gustaría que se conectasen ahora que se pueden tintar los cristales me gustaría que se conectasen las las texturas pero bueno es igual no se puede tener todo a ver pongo esto aquí no había lava no 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 hay lava por aquí cerca sí acá al lado el carlado que es quiere que te traigan hombre si puedes tener un cúbico hacemos una basura para tirar cosas voy a hacer una voy a hacer una trampilla vamos a hacer una trampilla con cuatro no vamos a hacer una trampilla espérate que estoy resonando un agujero que hay ahí está ya está ya está ya me ha salido la trampilla y necesitaría slabs no quiero más necesito llevarme en que sea una poca de madera vale vamos a buscar materiales que a menos parece la armadura au puto esqueleto te fuiste voy a tirar agua voy a tirar el agua pero me está atacando un esqueleto ay que hago en el esqueleto de los huevos mientras te peleas con un esqueleto voy a recoger florecicas yo voy a buscar la lava que me habéis dicho vos ah sí pero no decía que estaba ahí al lado sí pero tenía que vaciar el cubo del agua no lo voy a tirar en cualquier lado lo tiran en el agua coño esto que es una una flor ahí inmune vale ya tengo el cubo de lava me quedé atrapado uy esto que es ahí está ah sí como ahora tenemos tinte de muchas flores diferentes no hace falta andar mezclándolo no? claro a ver dónde estás dónde vas a hacer el cubo de basura ese? ah no sé no sé por lo que sea al lado de la mesa de crafteo no? o estás loco que se va a prender fuego toda la casa ah no es verdad pero no sé o afuera lo pongo allá al final del terreno acá mira sí es verdad por ahí lo pongo acá que acá no se prende fuego nada uno dos puff vale ya está ya está la pongo aquí la trapdoor esta ya está pique pique no falta aquí algo eh antes tenía un ay qué hijo total hola me quería tirar ahí qué dollars i casi como un poco me he metido que tenía 20 niveles ahí ahí ay que no lo quiero perder Doble Con la Q se tiraba uno Y con las Shift Shift Q Ah, Control Q Control Q era tirarlo todo, ¿no? Así, vale, ya está, vale, vale Vale, ya está Esto por qué sabe, sí A ver si la quito Qué risa Y se me quema, claro Tráete flores rojas No, 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 no he traído flores rojas No he traído nada todavía Ah, no, no se me ha quemado, mira Lo he conseguido Así queda mejor, así se ve Hombre, la voy a poner dentro y no se veía La trapdoor esta Bueno, la trapdoor, la La trampilla Sí, un trapdoor, está bien Hostia, un zombie y una espada Y con una pala Joder, anda que no hay cosas aquí A ver Vamos a mirear un poquillo, ¿o qué? No A ti te gusta más decorar, ¿eh? ¿Eh? A ti te gusta más decorar Es que acá se muere menos Hay que dormir Sí Voy para allá ¿Te olvidaste de poner luces arriba? Ah, pues verdad Pero lo tapaste con slabs, ¿no? No ¿El techo? ¿No está con slabs? No Ah, entonces sí que hace falta luz Ay Me iba a costar contigo Que me tientas Y aquí arriba hace falta luz también Porque aquí no hay luz Sí, lo que te dije Que falta luz acá Ah, vale Pensaba que decías fuera de la casa Ah, fuera no Ahí está, más o menos A ver Puse mal esta ventana No me jodas Bueno, ahí tengo el cristal ahí puesto A ver si da falta No, no Ahí he puesto Unas cuantas florecicas ¿Estas qué son? Azure Blue ¿Qué será esto? Ay, Dios Casi te invoco en el En el agujerito ese de lava Sí Me ha pegado un empujón ahí A ver Azure ¿Esto qué da? Ah, gris claro Esto ya lo habías usado aquí Tú antes ¿Eh? Nada, el del tinte gris claro Yo lo usé Bueno, ya lo habías convertido en tinte Joder, con la cana de zombi Bueno, eso vale creo Para hacer pociones Me parece Para hacer algo de pociones Creo que valía Ni idea Vale, a ver Pues voy a ver si Voy a ver si Hacemos la armadura ¿Eh? Au Que voy a ver si Hago la arma Anda, mira toda la cana de azúcar Que hay ya Ah, pues sí Pues mira Hay que hacer Ah, es verdad Pues ya se puede hacer Casi Ah, no Ahora tenemos que matar algún caballo Para conseguir Hiel Pobre bicho Para conseguir Joder con los creepers Para conseguir el de este El cuero El cuero para hacer libro Pobre caballo ¿Otro más? ¡Ovejas! Ahora, ¿no? Sí Pero al menos las encontré ¿Qué es eso? Me quedé sin espada ¿Pero te están matando o no? No Casi Me estaban ahí 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 ¡Dios! Casi me matan Pero no tiene que quedarse en casa Tiene que matarte Me quité a dos corazones Ostras, ve Tenés más suerte que nada Mira, hierro Ha petado el creeper Y me ha descubierto hierro Yo le quitaría eso De que el creeper Reviente todo el hueco Todo el suelo Es que es la emoción que tiene Entonces yo quitaría Lo de morir Lo de perder los ítems Al morir Nada, no molesta A mí sí Más cuando querramos Bajar ahí A las profundidades Y eso Bueno, estoy intentando Bajar a las profundidades Ahora Pero Está muy hostil La cosa Cago en la madre Que lo parió Cago en todo lo que se manía ¡Ustia, que me matan! ¡Ustia, que morí! Sí ¿Ya estás contento? Sí No todo lo que esperaba estar Pero bueno Me ha matado un arquero Puto arquero No sé para qué estaba aquí al lado Cago en la madre Que lo parió Dios Que me he suicidado ahí Mis cositas ¿Ves? Que es mejor lo de mantener los ítems Cuando morís No, pero no tenéis que andar ordenando todo A ver Robar el inventario Tampoco tenemos tanto inventario O sea Nada, muerto Mola No lo tendrás vos A ver Necesitamos Esto, esto Esto, esto La espada Ya tengo ocho de hierro Genial La pala Anda Me han dado una pala a un zombie Digo yo Que tengo yo esa pala Vale A ver Mira, cabrón Este es el que me ha matado Vale, nos parió Y ahora La pregunta es ¿Cómo puede ser que vos no hayas visto estas ovejas? Pues No me fijo en todo Si estuviste por acá Ya Pero No me daría cuenta O no habría en ese momento Madre mía Que ese gato Bien, más hierro Y carbón Que consiguió Carbón Vale, hierro Vale Carbón, carbón Venga Buah, he perdido todo el nivel Cabrón Bueno, igual Es la gracia Cabrón, cabrón Vale Más carbón Ahí, ahí De la piedra esa Podemos usarla ahí Para hacer cositas ¿Qué piedra? La misma que no se puede hacer La nueva Que no hayan puesto Que raro Que no hayan puesto Slabs Ni escaleras Para hacer eso Ni nada ¿No hay escalera? No Solamente puedes hacer Bloques Bloques normales Pulidos Como el cuarzo ¿No? Que cuando lo juntas Se pone Liso todo así Pues lo mismo Pero no No han puesto Ni nada Si, no han puesto Ni escaleras Para hacer Ni nada Es una cosa Morara Vale Uff Joder ¿Pero esto qué es? ¿El criadero de Creeper? A ver un spawner Por ahí Mira Se ha vuelto tonto No, mira Te veo por ahí abajo Si, estoy explorando Bien, bien, bien Montón de hierro Genial Joder Me viene otro Arquero Son casi más peligrosos Los arqueros Que otra cosa Si, ¿no? Que los arqueros No fallan ni una Ahora no Estoy escuchando Estoy escuchando O quemarse Un Un arquero Voy a poner una antorcha aquí Porque no me Expira confianza Esto Joder Pues tengo aquí Ya no vamos a poder hacer Armadura ya ¿Eh? ¿Todo? ¿Sí? Sí, tengo aquí Una buena reserva de hierro Me faltarían los encantamientos Nada más Sí Pues la mesa Tengo los dos diamantes Que creo que hacen falta Para la mesa O sea que Simplemente Hay que hacer libro Un libro Una pluma Que también tenemos Libro escrito Era el libro escrito La pluma Bueno, el libro ¿Necesitas eso? Sí Un libro escrito Dos diamantes Ahora no me acuerdo Para lo que necesitas Y osidiana Andas buscando La obsidiana Para que andas por ahí abajo Sí, sí, estoy bajando Por eso estoy Te llevaste la cama, ¿no? Eh, no Porque no teníamos Te vi lo puto Pasado Ah, no, hicimos dos camas Es verdad No, como vos Me quedé con eso Que habías dicho antes De que hacía tres camas Pero ahora me acordé Que era Que era Ahora sí que no Ahora sí que no haría falta Un Un arco Pero claro Un arco sin infinity La puerta del GAN Sí Eso está más bugueada ¿Por qué? Siempre que la uso Me falla a mí Ah Ahora ya me quedé sin pico No es mal que me hice tres Vale, yo tengo carbón También de sobra Yo no encontré Ni uno de carbón, ¿eh? ¿Estás carbando acá arriba? O sea, no que tenga Un carbón de sobra, ¿no? Pero tengo bastante Un stack creo Tengo ya Ah, nos falta el look También Y veintiuno de hierro La mesa de encantamiento Los hornitos esos Que te daban el doble De mena Pero eso está muy Hostia Ah, no, vale Pensaba que estaba en una rabí No, pero eso ya Truca demasiado Minecraft Es que después Si pide tanto el sentido Ya a veces que Eh, pero es más divertido Si es todo más rápido Sí, pero después ya te digo Si Cuando llegas más adelante Y haces, por ejemplo La Mina de De hierro Consigues ahí Como la hagas súper eficiente Consigues una barbaridad Encontré carbón Doce de piedra Se lo ha picado Así Diorite Y bueno Hay que ir a buscar Una aldea de esas Para hacerla Sí, solamente Bueno, tienes que Contrar una aldea O un Zombie Un zombie aldeano De esos transformados Y le tiras una poción Y lo puedes transformar En humano otra vez ¿Ah, sí? Sí Y en los zombies normales También los puedes transformar En humanos normales No, tienen que ser El que ya estaba El que ya era un ¿El aldeano? Sí Cagada Estoy escuchando Más fácil Estoy escuchando a zombie Oh Ya están mis perrillos ahí Otra vez Vale, estoy consiguiendo carbón Porque Esto nos va a hacer Una farda Hostia Y mucho Que se extiende por aquí Voy casi a tapar esto Porque No me estoy fiando Ni un pero Está casi yendo a la noche Sí Bueno, yo estoy aquí dentro No veo nada Pero Voy a iluminar esto Mira, un bug de iluminación No ha entrado uno ¿Aun qué? Un bug de iluminación Acá hay poquitos Pero hay Para no perder la costumbre Ahora A ver Más carbón Joder Mierda Se está extendiendo Toda la cueva Y ahora estoy Estoy un poco perdido Yo pensé que estabas leyendo Tu nombre Pero eran los pedacitos de piedra Que estoy picando Que se movían ahí abajo Joder, pues anda que Estoy jugando sin textura Acordate Ya, ya Mira que feo Minecraft Sin textura O sea Pero prefiero jugar sin textura Y verlo todo bien Antes que ver La cabeza tuya En tu culo Sí que da Da, es una cosa rara Y cuando lo arreglen Eso se pondrá todo bien Vale Aquí abajo Me da miedito Ir Me intentáis por aquí Aquí hay hierro Mira ¿Cuánto hierro hace falta Para hacerlo todo? Exacto No estoy seguro Pero sé que con 60 Te sobra Supongo que 48 Por ahí ¿Tanto? ¿Para hacer una armadura? 5 para el casco No, es verdad 48 no ¿Qué digo? 20 y pico Sí, ¿no? Yo tengo ahora 24 Espera Ahora te digo Espera 3 6 8 8 8 10 12 12 30 30 30 Ponele Ahora sí Exagerando Los 30 Vale A ver Estoy escuchando Un zombie Me está poniendo nervioso A ver Por aquí no Por aquí no ¿Dónde está La salida De la cueva? Es que no quiero bajar Por aquí Es que hay un sitio Muy malo aquí Para bajar Pero bueno Tendré que bajar Que aquí Uy Un logro Poner una Poner una mejora ahí Ah, no Ese no me dio El logro ¿Y este? A ver Necesito Man Joder ¿No tengo Piedra? Mira que estoy aquí En la arbuta Y no tengo nada De piedra Pablo abandonó la parte Y me dejó Abandonado Bueno Pues aquí Ya lo veis Se ha vuelto a caer Pablo Porque yo creo Que yo sigo Teniendo conexión En internet No Hoy parece que Tenemos un día negro Como estamos grabando Estos tres primeros Capítulos Seguidos Pues nada Aprovecho para Contaros Mientras que Regresa Que Bueno Que ya sabéis Si queréis Participar en este mundo O Venir de invitado Pues Solo tenéis que decirlo En los comentarios Y Miraremos A ver Cuando quedamos Para Grabar unos capítulos Como siempre Bueno Pues Aquí seguimos Después del corte Que nos faltaba un poquito Y coño que mal va Hostia Que pasa No para 20 no 30 Ahora Ahora Hostia No sé Se había puesto Por nada Lo que estaba diciendo Quedáis dejar los comentarios Como siempre Si queréis Participar O algo Para así poder quedar También está el grupo de Steam Ya lo veis todo En la descripción del vídeo Y ahí podéis agregaros Ahí he creado Un pequeño grupo Donde Si estáis interesados Podéis poner Vuestro horario Y ya se miraría Si se puede Uno Participar Y ya está Vamos a seguir A ver si conseguimos Nada Un poquillo más A ver si conseguimos Hacer la mesa de encantamiento Y gastar Lo que tenemos A ver A ver A ver si podemos conseguir eso Vale Yo ya tengo La armadura Full Si pero Tengo una sola Si ahora Voy a ir por la otra Me llevo esto ¿Me hace falta un hacha? No tengo hacha Yo sigo juntando Madera por acá Madera Ya hice piedra Ahí tengo un montón De piedra En la casa Cocinando Vale Yo estoy bajando Che ¿Y las piedras Estas nuevas ¿Se pueden cocinar O no? No Ah O sea que nada más Hacer el cubo Y nada más Y se acabó Si ponen las cuatro Y ya se te crean Como si estuviesen cocinadas Se te crean bonitas ya Ay dios Dichoso Minecraft Voy con un hueso En la mano ahí Dichoso Nerfado en Minecraft Ahora como bajo Ahora como Como bajo yo Por aquí Sin que me destroce Saltando No Está Altísimo Tengo que ir haciendo La La escalera Más o menos Aunque esto es complicado Esto está más oscuro Que ya verdad Joder Tenía 17 niveles Y ahora Estoy de otra vez 13 Bueno igual ¿Por qué? Claro porque Como he muerto Recupera un poco De los niveles Pero no todo Ah Es verdad que habías muerto Me está esperando Creeper Y no tengo arco Eso sí que hacía falta Tengo caravilla Pero Che Podríamos habernos Hecho arcos Si Ahora te dejo Uno hecho Hombre Es Bueno Digo decir Hay más probabilidad De que de Infinity Pero no es igual Digo si metes el arco En la mesa de encantamiento Digo mejor Pero Pero ahora como ¿Cómo se hacía el arco? ¿Te acordás? Tres de Tres palitos Y tres de De tela de araña Nada olvídate No te puedo hacer el arco No Ahora me Me tropeará alguno Vale Vale Uff Esto está Esto está Complicado Complicado Uff 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 Jejeje Que Hostia La zona más grande Uff Tiene que estar más perdido Por ahí Uff ¿Qué hiciste? Uff Odio Los arqueros De mierda Decime que te están por matar otra vez Decime feliz Va No me la tengo armadura Ahora ya aguanto Pero me están poniendo Ah ya te la hiciste la armadura Si Y ahora voy a hacer la segunda Bueno Ahí te puedes hacer Pero como te la hiciste Si estás ahí abajo Joder Pues ahí hay hierro Abajo en la mina Si Pero que te hiciste un horno Y te lo llevaste para ahí Claro Me he hecho un horno Para quitarme cosas de inventario ya Madre mía Lo que necesitaría Estuve gastando el pico de diamante Necesitas encantarla ya mismo Hay que ir encantando libros Bueno Con la caña de azúcar Hay que conseguir Bastante libros Y si no tenemos vaca Pues a matar Caballos Pero que maníaco Matar pobres caballos A todo el mundo le da pena Matar caballos En Minecraft Es que el caballo Es un ser noble De eso Pero si nos comemos La carne del caballo igual Te la comerás vos Guarro Joder Pues mira que está buena No eso dicen Dicen que es más dulce No dulce era ¿Cómo era? No sé Que tiene un sabor diferente A la de vaca Si Pero es que te da lástima Porque el caballo Ya lo usan Para andar De encima Todo el día Y encima Que después que se lo coman Es peor todavía Oye también comen vaca Como que te digan Comer perro O sea pero también Comen vaca Y en la India Son sagradas ¿No? Si Si fuera indio No comería vaca Pero como no soy indio A la gui Consigiendo experiencia Con carbón Tengo ya siete bloques De carbón ¿Bloques? Si Que burro En que Estoy en la En la De esto 28 Bueno pero esperen Que siete bloques De carbón No es nada Son 63 Cosas nada más Ya por eso Que tampoco es tanto No Estoy en la capa 27 Y aún sigue Un poquito más la cueva Mira ya tengo Más Más hierro Y no se te vaya A pasar la hora No Vamos en minutico Ya está Está puntico Vale ya Ya casi Que tengo para Tengo doce Ya de Doce Trece Catorce De hierro O sea que ya mismo Un poquito más Y te puedo hacer La tuya entera Bueno ahí en casa Ahí también Ya hay hierro Bien Oh no Diamante No jodas Si la cima Que a esta altura Todavía no podemos conseguir Es imposible conseguir Eficiencia Pero No tenemos ni la mesa No tenemos nada Pero Qué lástima Pero bueno Al menos Hay dos Mínimo Vale Voy a sacar un par De stack de madera Ahora lo cojo El diamante Primero cojo El hierro Este de aquí Pues bueno Joder pues Eso espero Súper suerte Encontrar diamante Nada más bajar Tan arriba Bueno no He bajado Esto pero que A la vista Hostia mira Lapis Perfecto Para hacer el encantamiento Es verdad Que ahora me dijiste Que se necesitaba Si No lo he visto Como se hace Pero Y ahora creo que Puedes elegir Me parece que El encantamiento O algo Ha cambiado Eso O sea Que son mejores Vamos Para El encantamiento Si Creo que no es Que no es tan aleatorio Me parece que Según la cantidad De lápiz que pones O No sé Algo Cuando hagamos Nuestro primero Se verá Cuando hagamos Nuestro primer encantamiento Se verá Vale Cojo esto Subo ahí Mira Bien perfecto Más lápiz Antes te ve Ahora ya no te veo más Ah Me está Me está Me estaba viendo Antes sí Pues bien estoy hondo Sí Por eso digo Que antes te ve Y ahora ya no ¿Dónde te habrás metido? A ver si me acerco Quizás a la zona Esa que estás Estoy consiguiendo Más carbón Vale Como tengo un inventario Está lleno de mierda Y por aquí hay Aquí hay lava O sea obsidiana Ahí va A que Que he perdido El diamante Que no sé Dónde está Ahora No me jodas Si Te perdiste Las flores rosas Hasta que por acá Es algo que tampoco Lo cojo todo Lo que veo Joder Qué sonido Oye Que yo estoy seguro Que estaba Que estaba Que estaba Aquí el diamante Pero segurísimo Aquí Aquí Hostia Qué susto Tengo agua Sí Vale Perfecto ¿Para qué tienes agua? Para hacer Para hacer la obsidiana Ah Bueno Para quitar la obsidiana Que tengo aquí Bien A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis diamantes Madre mía Qué cabronazo Y ahora quito esto de aquí Y ya está Ya Bueno esto Para arriba Yo ya estoy Acaso ya estoy Vale Un momento que llevo la obsidiana Ah Tienes para hacer Un Un librete No Azúcar Y lo que no hay Es lo otro Ah Mata un caballo Que no me voy a matar Ningún caballo Un animal Una Me hace falta Cinco Un, dos, tres No, cuatro Cuatro de obsidiana Para hacer la mesa Cuatro de obsidiana Dos diamantes Hostia Que me quemo Si me quemo Si que Sé que va a ser una putada Porque estás en el medio de la lava ¿No? Bueno Pero tenías el cubo de agua Lo puedes tirar y meterte adentro Si Tres Fue de chiquelento pegando esto No, acá no hay nada Cuatro No, se me ha quemado Claro, como abajo de ahí lava Cuatro Ya está Ya está Con esto ya se puede hacer El Cojo más o qué Nah No, no Todavía Nere Un queda Cojo una más Acá sea de noche Vale Voy para allá Vale ¿Cuánto llevo? Seis Vale A ver Para subir Voy a subir por aquí O por aquí Hace un TP Pues también, ¿verdad? Hace un TP y en el demonio Pues sí También, ¿verdad? A ver Barra TP Chup Uy Y ya Y ya estamos Bien Tengo para Tengo para tu armadura Vamos a quemar por aquí Mira Ahí Ahí Vamos a separar un poquito esto Vamos a separar la mitad aquí La mitad aquí Lo separamos otra vez Ponemos esto Vale Pues ya Con esto ya Tienes para la armadura Ya te la has protegido Mira, has puesto calabaza Ahí Encendido Sí Es como Halloween La mitad has puesto Casi dentro, ¿no? Como si fuese Un bloque Justo en la puerta Halloween, Halloween Bueno, ya tenemos Cinco de telaranias Aquí hay dos caballos Pobrecitos Que están ahogándose O sea Que no los mates Pobre bicho Joder Da pena hasta el Hasta el ruido Dos de cuero ¿Cómo era un libro? Uno de cuero Y el papel Y tres Y tres de papel, ¿no? ¿Era? Sí Sí Vale, ya está Con esto tenemos A ver si va A ver cómo va Somente quiero Quiero verlo Vale Has dicho que había Que teníamos caña de azúcar Y todo O sea que Genial Sí, hay veintipico De azúcar hay Ahí, ¿dónde vamos a hacer Empezar el encantamiento? Arriba Ah, mira En el ¿Tú lugar qué? Ah, no Iba a decir En la venta No, menos Acuérdate que hay que poner Librería Tenemos que hacer Una extensión ¿Más todavía? Algo para la De eso, ¿no? Para la Eh, a ver No, no Uy No has hecho papel, ¿no? No A ver, cojo Hostia, tengo aquí Mierda La has ordenado todo Ya tengo web Pero saqué nueve De los veinte A ver Cojo esto Un momento Era Tres Seguidos Vale Ya está Esto dejo aquí Uy Cada vez Que lo abro Está Está Diferente No ¿Sí? Sí ¿Y ahora qué pasa? ¿Se cuelga otra vez? Vale Ya está Ya está Todo el hierro hecho 31 de hierro Toma, te hago la madura Ya está Uy ¡Qué día! Pues nada Que no nos quiere dejar Algo pasar con las conexiones Que fallan Así que nada Vamos a Bueno Voy a hacer primero Ya que estoy Mientras que ya Desapareció Pablo Tenemos mala suerte Voy a hacer Vamos a hacer Dos libros Y vamos a hacer La mesa de encantamiento Que son Con Esto Un libro Y dos diamantes Y ya Lo tenemos hecho Y ya Tenemos otra cosa importante Voy a ponerla por aquí en medio De momento A ver ¿Qué ha cambiado? Ay Pues no No había cambiado Los crafteos Ah, sí Que no se ha cambiado El inventario Ah, entonces aquí Tenemos que meterle Y la lápiz A ver Era con lápiz ¿No? A ver Cogerla toda Era Si yo le ponía El pico Ah, mira Aquí se sale ahora Vale Eficiencia 1 Con un lápiz Eficiencia 1 Con dos lápiz Eficiencia Ah, no Eficiencia 1 Ah, esta es como la probabilidad ¿No? De que te da Dos lápiz azules Eficiencia 1 Ah Y si la ponemos aquí Eficiencia 1 Eficiencia 1 Bueno Suele siempre igual ¿No? Si ponemos la espada Por ejemplo Golpeo 1 Agudeza Ah O sea Es como el El rango ¿No? Si ponemos lápiz Aquí a saco Golpeo 1 Lápiz Ah, mira Bueno Entonces si pongo un libro Agudeza Agudeza Si lo quitamos Lo ponemos Agudeza 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 No me da nada más Porque a lo mejor El nivel Es muy bajo ¿No? Para que me de algo Bueno Ya lo miraremos Me la llevo Y nada Lo dejaremos por aquí Espero que os haya gustado Bueno Que os haya gustado Esta serie Como siempre Recordad Los comentarios Lo que queráis Y bueno A partir de este tercer capítulo Ya Puede ser que Alguien venga de visita Los que vengan de visita Tendrán su propio cofre Haremos una habitación Con una cama Y un pequeño cofre Donde ahí Dejaremos las armas De los que vengan Si son más habituales O no Eso ya depende Como veamos Probaremos A ver Con otros usuarios Y nada Espero que os guste La serie Que lo paséis bien Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias!